Tienes todo lo que busco y lo que soñé ¿Qué más puedo pedir? Me conoces como nadie, habría podido jamás Eres tan especial Cuando te necesité, estuviste allí Y nada me faltó Tu amor tan incondicional, que nunca me abandonará Eres fuego en medio del frío, que me abraza Tú eres el abrigo, que cubre mi alma Tú eres el amigo, que me acompaña Tú tienes la palabra, que da esperanza Tú eres el aliento, que me motiva Eres tú en un cuento, que están heridas Tú me cambias la forma, de ver la vida Cada vez que me siento junto a mí Junto a mí Junto a mí Como vida era el momento, cuando llegaste a mí Y sanaste mi corazón Me conoces como nadie, habría podido jamás Eres tan especial Cuando te necesité, estuviste allí Y nada me faltó Tu amor tan incondicional, que nunca me abandonará Eres fuego en medio del frío, que me abraza Tú eres el abrigo, que cubre mi alma Tú eres el amigo, que me acompaña Tú tienes la palabra, que me acompaña Tú tienes la palabra, que da esperanza Tú eres el aliento, que me motiva Eres tú en un cuento, que están heridas Tú me cambias la forma, de ver la vida Cada vez que te siento junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí